Con la designación del fiscal especializado en materia electoral por parte de este Honorable Congreso, esperemos se avance hacia el fortalecimiento de la vida democrática en nuestra entidad. En esta sesión estamos concluyendo un procedimiento que nos marca la reciente reforma constitucional al artículo 114, apartado D, aprobada en este Pleno el pasado 3 de mayo, y contribuimos con este nombramiento a reforzar la instancia encargada de abatir las conductas consideradas como delitos electorales. De ahí, la importancia de este proceso, que se armonice con la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, aprobada y publicada el pasado 3 de junio. Él o la nueva fiscal especializado deberá tener un marco jurídico claro que le permita autonomía técnica y un amplio campo de gestión en sus funciones que garantice imparcialidad y eficiencia en la investigación de los delitos de su competencia. Al dotar a esta institución de facultades y medios suficientes para actuar, se inhibirán las conductas de aquellos que han hecho del chantaje y la compra de votos su modo viviente, aprovechándose de la necesidad del pueblo para imponer su voluntad en las urnas o invertir en los procedimientos electorales antes y durante las jornadas electorales. La sociedad reclama y espera de esta figura una actuación imparcial, apegada a derecho, efectiva y eficaz. Que su actuación no se limite a meros trámites administrativos propios de una oficialía de partes y ventanilla receptora de denuncios, propiciando con ello el engrosamiento del archivo histórico y ya rezagado de la investigación de los delitos electorales. El PRD llama a las fuerzas políticas representadas en esta soberanía a proponer la legislación acorde a esta nueva era, que apuntale la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca. Urge actualizar el catálogo y la descripción de los tipos penales en materia electoral, pues sólo con una legislación moderna, acorde a las exigencias de los retos de nuestra sociedad actual, tendremos un arma efectiva contra los delitos electorales. Y el fiscal o la fiscal especializada deberá estar en condiciones de dar respuesta a estas necesidades para la efectiva aplicación de las disposiciones legales. Señoras y señores, hoy damos un voto de confianza, mas no un aval pleno a quien encabece la fiscalía especializada en materia de delitos electorales, que en breve será objeto de su mayor prueba de objetividad e imparcialidad ante el próximo proceso electoral, que vivirá nuestro Estado y que será el actuar de la persona que hoy elegimos como muestra palpable de su congruencia entre su actual compromiso con su obligatoriedad en la observancia de los principios de objetividad, autonomía, imparcialidad, profesionalismo, eficacia y certeza jurídica que le demande su función. El PRD ha estado y estará siempre a favor de la legalidad. Por ello, les preguntamos a los integrantes de la TERNA que estén presentes. ¿Cuál será su compromiso ante la sociedad y qué estrategia implementarán para elevar los índices de eficiencia en la investigación de los delitos electorales? ¿Cómo garantizarán la investigación objetiva de los delitos electorales sin caer en el cumplimiento de instrucciones del Poder Público en turno? ¿Qué estrategia implementarán para generar la confianza ciudadana en su actuación?